Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición en El Círculo. Hoy vamos a platicar de políticas del presupuesto, lo que pasa en la Cámara en torno a políticas de inclusión en el país. Y hoy regresamos un poco al formato virtual y déjeme contarle por qué, y es que estamos conversando, vamos a platicar el día de hoy con dos legisladores que están justamente en el trabajo legislativo en una sesión que será maratónica, pero que se han dado un tiempo para conversar con nosotros a propósito del tema del presupuesto, que es lo que ahora justamente se está discutiendo, y el tema de las políticas de inclusión, las políticas inclusivas en nuestro país. Y para hablar de este tema, nos acompaña la diputada Lila Aguilar, y es diputada de la Comisión de Seguridad Social. Qué gusto, diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y de verte, Amstia, por este medio. Gracias, quien hace varios años tengo el gusto de conocer, y también me da mucho gusto saludar al diputado Héctor Saúl Telles, él es de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, con quien ya habíamos platicado alguna vez también, creo que por radio aquella vez, y ahora con el gusto de saludarle. ¿Cómo está, diputado? Hola, Mario, muy buenas tardes, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar de presupuesto, vamos a platicar de inclusión, y diputada, yo quisiera empezar, ahora sí que por el ABC del tema, ¿no? Porque hay millones de mexicanos y mexicanas que requieren ser atendidos en sus derechos y que tienen alguna discapacidad, pues alguna discapacidad motriz, alguna discapacidad visual, auditiva, y que requieren por parte del Estado políticas públicas para atenderle. ¿Cómo se aborda este tema desde el legislativo? Se lo pregunto porque evidentemente al Ejecutivo habrá cosas que le tocan a los Ejecutivos locales, pero cuando ustedes le entran al tema desde el legislativo, ¿qué es lo que plantean? Fíjate, hay dos temas en específico importantes de la forma en la que se ha abordado de manera legislativa. Uno que conozco perfectamente bien porque soy presidenta de la Comisión de Vivienda e Integrante de Seguridad Social, que tiene que ver con el tema del acceso a vivienda inclusiva, vamos a ponerlo de alguna manera, o vivienda adecuada para personas con discapacidad en general, y también para personas, para mujeres que son madres solteras y que no tenían antes acceso al tema de vivienda. Pero al mismo tiempo hemos abordado este tema en el tema de seguridad social, primero, en el derecho que tienen las personas con alguna discapacidad de tipo motriz, auditiva, visual, a poder accesar a políticas de salud preventiva a través de los sistemas de seguridad social. Pero creo que, y es una autocrítica, no hemos iniciado en la Cámara de Diputados un proceso real legislativo que tenga que ver con una iniciativa a fondo sobre el tema de inclusión a personas con alguna discapacidad. Sin embargo, los programas que tiene el Ejecutivo que hoy estamos aprobando a través del presupuesto, como tú sabes, incluye un fondo muy importante a través de las políticas del bienestar para el apoyo, sobre todo, a niños con algún tipo de discapacidad que también tiene un impacto para las madres trabajadoras que no pueden darles, las familias en general que no pueden darles este acceso. De acuerdo. Diputado, ¿cómo ve el tema desde su perspectiva? Pues mira, Mario, hay una obligación de ley para hacer políticas en torno a la igualdad que debe de existir, en torno al empoderamiento de mujeres, en torno al desarrollo integral de las mujeres y su inclusión en muchos ámbitos de la vida política, social, económica de nuestro país. Y esta obligación por parte del gobierno de hacer un tema de una política transversal que debe de existir en todas las dependencias y en todos los organismos, pues se plasma generalmente en un anexo que es el anexo 13 del presupuesto. Y este nuevamente hoy pues viene con un abultamiento de programas, de recursos que no necesariamente son los que promueven igualdad y los que promueven inclusión y los que promueven empoderamiento y desarrollo integral de las mujeres, porque pues no es lo mismo hacer un programa específico de desarrollo de capacidades, de proyectos productivos, de mujeres emprendedoras, por ejemplo en la Secretaría de Economía, en donde no hay un solo programa de este tipo, a tratar de decir que desde la Secretaría del Bienestar pueda existir un programa como la pensión para adultos mayores, en donde obviamente es de carácter universal, en donde entran hombres y mujeres, pero tratar de simular y de maquillar que con programas de este tipo de carácter universal se está dirigiendo una política de apoyo integral a las mujeres y pues ahí vamos a encontrar muchos recursos. Podría parecer que en verdad el gobierno está haciendo una política dirigida hacia el empoderamiento y desarrollo integral de las mujeres, pero no es así, porque podemos encontrar incluso las becas del bienestar, el propio programa de apoyo a personas con discapacidad que no necesariamente están enfocados para el desarrollo integral y el empoderamiento de mujeres, en donde nos gustaría ver reflejado este tipo de apoyos de manera transversal, serían en secretarías como la Secretaría de Economía, en el Instituto o en el Fomento de Mujeres Emprendedoras, de Mujeres Empresariales, de Mujeres que le apuesten, al desarrollo. Entonces, es la única forma en que las mujeres en este momento tienen la capacidad para atacar la brecha salarial o para atacar la brecha de desigualdad, pues es solamente si tienen una independencia económica y precisamente lo que nosotros peleamos es que las mujeres tengan acceso a este tipo de apoyos, pero por desgracia en este presupuesto y como ha sido característica en los últimos años de esta administración no vemos reflejado ese carácter en el presupuesto que se está aprobando. A ver, ¿y cómo ve este tema, diputada? Entendido que evidentemente pueden tener perspectivas diversas porque diversa es la sociedad y diversa es la Cámara y la NEDE debe sorprender que haya visiones encontradas sobre este o sobre cualquier otro tema y es parte de lo que enriquece la conversación. Ahora, ¿usted cómo ve el tema, diputada? Que aparte me gustaba que hace rato decía también la parte de autocrítica del proceso legislativo en la inclusión de estos grupos y yo quisiera ir a reserva de que si quisiera agregar algo sobre esto que decía el diputado Héctor Saúl Telles, ¿cómo incorporar a estos grupos en ese proceso legislativo justamente, cuando además se vuelve complejo por las propias dinámicas del funcionamiento de la Cámara, de la lógica parlamentaria, de la lógica partidista? En su opinión, ¿cómo volver las partes a estos diversos actores en la discusión desde lo que se hace en el legislativo? Es que creo un poco que iniciamos hablando de cosas diferentes. Tú me hiciste una pregunta sobre grupos vulnerables, entendí yo personas con discapacidad, que eso es lo que estamos platicando en una primera parte, ya hago una autocrítica y la sigo haciendo, de que no hemos centrado a ese tema. Y lo conocemos de primera mano porque hemos dado, y lo digo abiertamente, una lucha en los temas sobre todo de seguridad social y de vivienda para la inclusión de personas con alguna discapacidad de alguna naturaleza. Sin embargo, si entramos al tema de mujeres, primero yo te tengo que decir que tú me conoces muchos años, yo soy una convencida que nunca habrá un presupuesto suficiente para garantizar la transversalidad de los derechos de las mujeres en este país. Ni lo hubo con el PAN, ni lo hubo con el PRI, y desgraciadamente creo que no hay suficiente todavía en estos presupuestos. Sin embargo, en el ámbito legislativo, y aquí aprovecho para hacer un llamado no solamente a Héctor Saúl, sino a toda su bancada, hay un esfuerzo legislativo que tenemos de 286 reformas en materia de inclusión de las mujeres, en materia de libertad de las mujeres, en materia que tiene que ver no solamente con la independencia económica, sino con algo que está un pasito más atrás, que tiene que ver con la libertad de nuestro cuerpo, de nuestros derechos y nuestras decisiones, que tiene que ver con nuestra libertad para poder querer a quien mejor nos parezca, y sobre todo con nuestra libertad para que se nos reconozca como individuos como son los hombres. Esta reforma de 286 modificaciones que incluyen a la Constitución no ha pasado al Pleno justamente porque el Partido de Acción Nacional no lo ha permitido. Este proceso legislativo tiene desde la legislatura anterior y en esta legislatura hemos hecho un esfuerzo permanente para que con diputadas no solamente de Morena, del PT, sino también del PRI, hemos platicado con diputadas del Partido de Acción Nacional. Tenemos diferencias y hay que decirlo, Mario, el tema de la libertad para decidir sobre nuestro cuerpo, es un tema que sabemos que no vamos a coincidir, no solamente en grupos parlamentarios, sino de manera diversa entre las diputadas y los diputados, pero hay otras, por ejemplo, que son tan sencillas y que me parecen de una justicia elemental, como es la que nosotros podamos decidir, por ejemplo, cómo queremos llevar nuestra economía, cómo queremos llevar nuestra vida, que podamos decidir si nuestros hijos, en consenso con nuestra pareja, pueden llevar nuestros apellidos en primera instancia para acabar con esta lógica de clanes, que pues es, ya no vamos a decir primitiva, sino prehistórica. Y estas reformas desgraciadamente están detenidas en la Cámara. Ahí hago otra no autocrítica, hago una crítica para los compañeros diputados porque yo te quiero decir que, y lo digo abiertamente, todo mundo de los dientes para afuera a la prueba, todo mundo dice hay que subir el tema, pero en la realidad es que no lo hemos podido ver en el pleno en ningún momento, porque cuando se discute en la Junta de Coordinación Política hacen falta voces de mujeres que digan esta discusión va y si es frente al pueblo de México y frente a las mujeres de México que van a oponerse a ella, bueno, pues adelante. Y en el tema presupuestal, y en esto seré muy breve para poder dar apertura al debate, yo creo que los derechos universales donde se incluye el tema de mujeres, el fortalecimiento, no solamente de las becas para las personas de la tercera edad, las becas de las que yo te hablaba para personas con discapacidad, pero también tal vez, y lo digo respetuosamente Héctor, no conozco que también en estos apoyos hay apoyos a madres solteras que tienen que mandar a sus hijos a la escuela, ahí subió en 400 millones el apoyo a los centros de atención a víctimas y hay un esfuerzo legislativo, Mario Héctor, que estamos haciendo justo para que en el tema de violencia de género en el hogar o violencia intrafamiliar, que hay un debate de cómo se llama, se pueda hacer una reforma para que los violentadores que quedó en evidencia de la pandemia puedan salir de los hogares y no sean las mujeres las que salgan de los hogares. Entonces creo que hay un esfuerzo muy importante más en esta legislatura. Queremos ser la legislatura de la paridad, pero no solamente de nombre, Mario. Queremos ser en serio la legislatura de la paridad y para eso necesitamos la solidaridad y la apertura de nuestros compañeros diputados. Me parece importante porque en efecto, como explicaba la diputada, se están poniendo varios temas sobre la mesa. Empezamos platicando de las personas con discapacidad y ahorita hemos hablado también en estas últimas intervenciones de la perspectiva de las mujeres y las políticas que se están haciendo en ese sentido. Yo quisiera, en este ejercicio, digamos, conocer la perspectiva también de en dónde estamos parados el día de hoy, desde su valoración. Entonces, diputado Héctor Saúl Telles, por ejemplo, en el tema de las personas con discapacidad, ¿qué está viendo usted? Yo creo que este gobierno, en efecto, algo que sí ha sido muy claro es en tener un enfoque de transferencia de recursos, como la gran política en general. Hemos visto que antes que los programas hay una lógica de transferencia de recursos. Y si bien hay quien señala que es una política efectiva, porque le permite a las familias de pronto tener a lo mejor mayor liquidez, de pronto también dificulta el cumplimiento de los derechos. Pienso una persona con discapacidad, que sí le cae bien la beca, por supuesto, pero que tiene que ver con políticas de movilidad o políticas de vivienda, como decía la diputada hace rato, porque no solamente es que te den el dinero. Si el ecosistema en el que te mueves no está adaptado, pues la transferencia de recursos no es suficiente. Entonces, yo quisiera conocer, diputado Tey, su perspectiva primero del diagnóstico, de dónde ve que estamos parados hoy en ese sentido. Pues mira, Mario, como bien lo mencionas, nosotros jamás vamos a estar en contra de los apoyos sociales, y mucho menos en contra de los apoyos que puedan recibir las personas con discapacidad. Pero la política no es integral. La política deja de lado incluso derechos como el acceso a la salud, en donde estas transferencias aprietan mucho el presupuesto y se dejan de ver otras acciones fundamentales, como el tema del desabasto de medicamentos, en donde las personas con discapacidad demandan este tipo de coberturas. Y hemos visto que la cobertura de medicamentos en el país ha estado escasa y ha sido uno de los principales problemas del gobierno del presidente López Obrador. Y si hablamos de la desaparición del Seguro Popular y de la pandemia que vino a recrudecer los accesos a salud, pues estamos hablando de que el gobierno no cumple integralmente los apoyos a las personas, y mucho menos a las personas que presentan discapacidad. Es decir, se dejaron alrededor de 15 millones de personas sin cobertura y acceso a los servicios de salud por esta toma de decisiones que nos parece errónea, y los dejaron abandonados también en medio de una pandemia. Y a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, se les ha recrudecido, e incluso ha sido un golpe muy agresivo a sus bolsillos, porque muchos de ellos tuvieron que recurrir a consultorios médicos privados, a medicinas en la compra de farmacias privadas, y esto fomentó, obviamente, que su ingreso familiar, que su gasto familiar, pues se viera mermado. Y no es suficiente dar un apoyo de este tipo, porque también hace falta, obviamente, pues políticas de inclusión laboral, incluso políticas de movilidad, como bien lo mencionaste, y estas políticas de entregas de transferencias directas no van acompañadas precisamente de este tipo de apoyos o de este tipo de políticas que pudieran mejorar sus condiciones de forma integral. Ahora bien, regresando un poquito en el tema de... Bueno, te quiero recordar que para este próximo 2023 va a haber, pues, un monto importante de 25 mil millones de pesos para apoyo a personas con discapacidad. Hasta ahí todo parecería bien, Mario, pero después de que han habido auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues, una de las cosas que más ha identificado la Auditoría Superior de la Federación son observaciones directamente al gasto social, y esas ya ascienden a por lo menos mil millones de pesos tan solo en el año 2020. No todavía esperaremos las que se acumulen en el 2021 y los años subsecuentes, pero es grave que no se esté cuidando y no haya pulcritud en la ejecución del gasto en esta materia, porque mil millones de pesos en observaciones no es poco. Creo que es algo importante. Ahora bien, las transferencias directas a madres trabajadoras que tienen hijos, pues, es muy grave conocer que la transferencia directa que hoy se les da deja en el desamparo precisamente a la niñez, a sus hijos, a sus hijas, y antes cuando existían las estancias infantiles, pues, había un apoyo integral que les permitía tener una jornada laboral, que les permitía tener ingresos propios, que les permitía tener a sus hijos en un lugar, pues, seguro, que tuviera educación, que tuviera alimentación, que tuviera recreación. Hoy, pues, no hay parámetros para medir si las madres que están recibiendo este tipo de apoyos, y sobre todo los niños y las niñas que están recibiendo este tipo de características de desarrollo integral en educación, en alimentación y en recreación, porque, pues, no hay ese, no llega a fondo este programa para conocer qué está pasando con los niños que ya no van a las estancias infantiles. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la diputada Aguilar con su perspectiva sobre esto y sobre cómo ir construyendo políticas de Estado en estos temas, porque yo estoy seguro que, además, como decía la diputada Aguilar, habrá temas en los que no se pongan de acuerdo y es parte de la expresión plural de la sociedad, pero habría temas en los que creo que tendríamos que tener un acuerdo mínimo, más allá de las diferencias partidistas, que esas, es sano que existan, pero cuando se necesitan políticas de Estado, quizá habría que ponerlas por un momento de lado. Pero de esto platicamos y les parece regresando a la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso y yo quisiera, diputada Aguilar, conocer su perspectiva sobre esto que escuchábamos en el segmento anterior, porque usted, en efecto, ha sido un activista en muchos de estos temas. Hablaba del diputado en el bloque anterior sobre el tema, por ejemplo, de las estancias infantiles, pero lo mismo se ha hablado del tema de las casas, por ejemplo, de protección para las mujeres, o esto que usted apuntaba, la importancia de tener políticas para que sean los hombres violentos los que salgan de las casas y no las mujeres las que tengan que abandonar su hogar. ¿Cómo ve usted, incluso desde la experiencia legislativa, donde usted forma parte de un bloque político, pero también con una perspectiva crítica del propio bloque político? ¿Cómo construir una política o políticas de Estado en estos temas? Bueno, si me permites, antes de responderte, hacer un poco de contrarréplica a lo que ha dicho Héctor. Mira, y lo digo respetuosamente porque creo que en esto tendríamos que ponernos de acuerdo. El tema del abasto de medicamentos, en efecto, hace un problema que tiene este gobierno, lo ha reconocido el propio presidente, lo ha reconocido el secretario de Salud, es un tema en el que se ha estado tratando de recuperar y creo que eso ya no es debate. Eso, sin embargo, no tiene una característica de violencia de género, tiene una característica de violencia generalizada, ¿no? Pero hablemos del presupuesto porque creo que eso es muy importante. El anexo 14 justo, que es el que contiene el tema de atención a grupos vulnerables, se incrementa en más de un 50% en este año. Es decir, en el ejercicio anterior tenía 326 mil millones y pasa a 490 mil millones. Entonces, lo que se ha dicho anteriormente es inexacto, están los datos ahí. ¿Cuánto pasa? ¿Pasa de cuánto a cuánto, diputada? De 326 mil millones a 490 mil millones. Hay una diferencia de 164 mil millones, es un incremento de casi el 50% con respecto al presupuesto del año anterior. Ahora hablemos en lo que tiene que ver con presupuesto y acceso a la salud de las mujeres. Se garantizó tras de la ley de ingresos el tema de tasa cero para los productos de higiene femenina, que parecerá no importante para aquellos que no la usan, pero créanme que es un tema que tiene que ver con la violencia a las mujeres y una cosa tan natural como es el tema de sus periodos. Respecto a las estancias infantiles, y aquí yo creo que nos tenemos que poner un poco teóricos, recuerden que hay una teoría que tiene que ver con la creación de capacidades que se ha implementado con muy pocas políticas en este país, alguna de ellas que implementó el mismo Calderón y el mismo presidente Peña Nieto, que tiene que ver con cómo garantizabas que los niños se alimentaran. Bueno, la creación de capacidades es una teoría que era un premio Nobel en 1977, encabezada por Amartya Sen, dice que uno de los principios centrales que tiene que tener el aliviar la pobreza en el mundo y en países como México tiene que ver con la libertad de decisiones de las personas. No podemos por un lado pedir libertad y por otro lado tratar de tutelar a las señoras como quieran decidir cuidar a sus hijos. A mí me parece, y lo digo como punto y aparte del tema de escéndices infantiles, que el tema de transferencias directas a las personas para que puedan decidir cómo cuidar a sus hijos me parece un tema acertado, porque tiene que ver con la libertad y el equilibrio de desarrollo de la personalidad, no solamente de la madre, sino también del hijo. ¿Cómo garantizamos que esos recursos se apliquen o no? Bueno, pues con todo respeto, Héctor, es tanto como pensar que tienes que estar monitoreando a la gente porque no va a haber por el bien de sus hijos. Yo acabo de ser madre y te digo que como mamá no estamos pensando en otra cosa, sino en cómo le damos las mejores oportunidades a nuestros hijos. Entonces me parece que hay una confusión en el discurso de decir, bueno, por un lado tenemos libertades, pero por otro lado queremos atar a una política pública que diga cómo yo voy a decir que vas a criar a tus hijos. Sin embargo, yo creo que en efecto necesitamos tener instituciones que le permita a la gente decidir si crias a tu hijo en casa a través de tus propios sistemas, cualquiera que sea, tu abuela, tu mamá, tú, como sea, o darles la opción de otros programas. Y el PT por muchos años ha impulsado un programa de CENDIs que han ganado premios internacionales que tienen que ver con la adecuada estimulación temprana de los niños e inclusive del preconcepcional y que están en el tercer compromiso del presidente, que es el fortalecimiento del sistema de esta naturaleza que tiene que ver con la capacitación y que en efecto yo coincido en que tiene que haber centros que permitan a las mujeres tomar una decisión. ¿Crio a mis hijos en casa? ¿Que lo críe mi madre, mi abuela? ¿O que existan estos centros? Sin embargo, hay que decir que lo que se está dedicando al tema de estanzas infantiles es muy importante. Estamos hablando de 270 mil madres trabajadoras que recibirán 600 mil pesos bimestrales. Perdón, 600 pesos bimestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos apoyos no se daban. Las mujeres que estaban fuera del sistema laboral formal no tenían dónde dejar a sus hijos. Este programa incluye a estas madres trabajadoras que no cuotaban y que no eran parte de un sistema de seguridad social. Entonces, eso por lo que tiene que ver con lo que ha señalado Héctor. Y por último decir, está también el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud que se ha centrado en mujeres, donde hay un tema que hemos dicho todas las diputadas de todos los grupos parlamentarios y finalmente se toca en este presupuesto que es el fortalecimiento a las acciones para reducir las muertes maternas o la violencia obstetra y el enfoque a reducir las muertes por cáncer de mama. Y también el programa que maneja la CBOB con mil millones de pesos para la detención, atención y prevención de violencia contra las mujeres. Insisto, Mario Héctor, nunca será suficiente. La violencia que sufrimen las mujeres en este país es terrible, por decirlo menos, pero creo que también es importante reconocer que estos rubros están ahí y no tratar de radicalizarlos. Ahora, en respuesta muy rápida a tu pregunta, yo aprovecho e insisto, necesitamos tener una reforma de fondo en el tema de género. Constitucional. Bien, permita, diputada. Ahorita volvemos sobre eso. Nada más para escuchar la respuesta del diputado Tellez, que lo veía también. Y ahorita regresamos sobre la construcción de esta política de género. Adelante, diputado. Bueno, pues mira, Mario, lo que pasa es que en materia presupuestal, cuando se habla del anexo 14, pues corre la misma historia de lo que sucede con el anexo 13, que no es más que el abultamiento de programas que no necesariamente están atendiendo el origen esencial de la existencia de ese tipo de anexos y el abultamiento de recursos, porque en realidad estas bolsas crecen por todo el cúmulo de recursos que se le dan a la Secretaría del Bienestar para los programas sociales de carácter universal, pero necesitamos que se atienda de verdad la política para atender los problemas de origen, que sería el problema de inclusión y atención a las personas con discapacidad y el problema integral de empoderamiento y de desarrollo integral de las mujeres. Entonces, si quisiéramos hacer una política correcta, se tendrían que estar destinando recursos en cada dependencia específicamente para ese tipo de programas. Es tan, pues vamos, no guarda congruencia el discurso del gobierno y del grupo oficialista. Tanto es así que el programa del PAIMEF, que es un programa de apoyo integral a las mujeres en las entidades federativas, pues lo movieron de secretaría, estaba en el bienestar, ahora lo pasan a gobernación, hacen una simulación para tratar de creer que crecen este tipo de recursos, apenas si tiene un crecimiento marginal. Y lo que estamos proponiendo incluso en nuestras reservas desde Acción Nacional es que este programa no se quede con apenas 318 millones de pesos. Lo que queremos es que tenga todavía incluso mil millones de pesos más este tipo de programa que sí atiende específicamente el problema de origen y que no está teniendo el crecimiento correspondiente. Además, pues en el tema de salud se dejaron programas importantes de lado, incluso ahora en los temas de salud, específicamente de mujeres, el tema de cáncer de ovario ni siquiera fue atendido. Tiene cero pesos cuando antes había un cúmulo de recursos importante para la atención específica de este tipo de problemas y hoy este gobierno es tan insensible que no hay de ninguna forma apoyo para el problema de cáncer de ovario. Y pasando al tema de las madres buscadoras, que es un tema muy sensible para la sociedad mexicana, pues ahí también las mujeres buscadoras, las madres que están sufriendo una tragedia familiar por las personas desaparecidas, que muchas de ellas son sus hijos o sus hijas, pues también han estado de lado en este gobierno que ha mostrado una política muy insensible hacia las personas que buscan a sus familiares. Y la política, incluso la política forense, está viviendo una crisis impresionante. Te puedo comentar que hay más de 112 mil personas registradas desaparecidas. De esas 112 mil personas hay, por lo menos el 50% están en fosas comunes. No hay forma de que haya recursos para identificar y darles nombre a esas personas que hoy yacen en fosas comunes. Y tampoco hay apoyos en los centros de identificación de personas desaparecidas. Y muchas de ellas son las propias madres las que están buscando a sus hijos y han tenido que hacer marchas, han tenido que hacer movimientos, han tenido que alzar la voz. Y este gobierno nuevamente no volteó a ver a las madres buscadoras. Ahora, que ahí, y déjeme insistir un poco en el tema. Yo entiendo además que están al calor del debate parlamentario, porque este es un programa que se graba en la tregua de la discusión de las 2.400 reservas que están discutiendo con el presupuesto para el 2023, y además me parece natural que cada quien es su tribuna, pero déjeme volver al tema de cómo se tendría que construir, quizá ya no para este presupuesto, sino para los que siguen. Porque muchos de los temas, en efecto, se pueden imputar al actual gobierno, pero hay cosas que vienen de este gobierno y del anterior, y del anterior. Ahorita que hablaba de la desaparición de personas, pues llevamos cuantos años arrastrando este tema, sin tener un sistema de identificación forense que justamente, como decía el diputado, pues le dé paz a las familias, ¿no? Y si nos vamos para atrás con el tema de la violencia contra las mujeres, pues también venimos de un machismo que viene de, podríamos ir a siglos, pero por lo pronto con décadas donde tampoco hemos visto políticas de género orientadas a hacer frente a esta violencia sistemática contra las mujeres. Entonces, y entonces regreso a lo que estaba planteando la diputada Aguilar, que ahí la interrumpí, la necesidad de cómo construimos políticas de género, donde sin borrar las diferencias, construimos ese piso común que nos den políticas de Estado. Mira, yo empezaría diciéndole, y espero que Héctor hable por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, yo coincido con él. El tema de género debería de tener una parte presupuestal transversal que ataque directamente el tema de género. No lo hubo en el gobierno de Fox, no lo hubo en el gobierno de Calderón, no lo hubo en el gobierno de Peña y no lo hay en este gobierno, yo insisto, pero yo les digo, vamos a ir a... ¿Es en serio la convicción? Vamos adelante, vayan proponiéndolo, vamos haciéndolo en serio, porque creo que ese es el problema en materia de género, que nos quedamos en el discurso y en el ser políticamente correctos. Y entonces sobre eso voy. Es decir, yo lanzo un reto acá, a Partido de Acción Nacional, hagamos un trabajo serio, nos quedan dos o tres días de discusión del presupuesto, donde digamos técnicamente, de dónde, cómo podemos hacer para incluir un programa de políticas de género en el Anexo 13, porque creo que ahí hay una confusión. El Anexo 13 que tiene que ver con el género... Para los hispanoparlantes, porque cuando hablan de los Anexos 13 y 14, evidentemente ustedes entienden perfectamente, entonces para los que no estamos en la Cámara y desconocemos, ¿qué son los Anexos y por qué estos que están discutiendo ustedes son importantes? Los Anexos es como se organiza el presupuesto, vamos a decir. Es decir, el Anexo 13 es el que está dedicado a erradicar la violencia de género, por ejemplo, y el Anexo 14, que eso era lo que iba, es el que habla de los grupos vulnerables en general. Y bueno, pues yo digo que malamente se nos ha considerado a las mujeres como un grupo vulnerable, pero bueno, eso tiene sus beneficios de cierta manera para tener un tema presupuestal. Entonces, los Anexos es la forma en la que se organiza el presupuesto y es la forma en la que, vamos a decir, por temas o por cajas, vamos discutiendo tema por tema. Entonces, el Anexo 13 es el que tiene que ver con las acciones puntuales para erradicar la violencia y la desigualdad de género, y el Anexo 14 tiene que ver con los grupos vulnerables. Entonces, en efecto, en esas cajas presupuestales hay temas que son de aplicación general para hombres y mujeres, como el tema de los apoyos a personas con discapacidad, pero también hay programas específicos que tienen que ver con el apoyo a las mujeres. Entonces, yo lanzo un reto al Partido Acción Nacional. Dos, que tienen que ver con tu pregunta. Primero, ¿es en serio que tiene esa convicción? Vamos a echarlo para adelante. Hagamos una propuesta seria porque no la hay, no la hubo en la Comisión de Presupuesto, no la hubo por parte de ningún grupo parlamentario, de cómo vamos a incluir este tema de la inclusión transversal de género a través de todas las dependencias. Vale, si ustedes lo logran, tengan la convicción de que habremos diputadas y yo haré el trabajo de convencimiento desde la izquierda para que apoyemos eso. Pero hagámoslo en serio, que no sea un tema de posicionamiento, nada más de discurso, porque la verdad es que nos usan a las mujeres para hacer este tipo de posicionamiento. Volviendo a tu pregunta, y lanzo el segundo reto. Apoyen la reforma que tiene que ver con género. El análisis de la reforma estructural de género a través de la Constitución es el pie, Mario, para que se reconozcan nuestros derechos. Mira, y yo te lo dibujaré con una anécdota. Yo fui diputada local en Chihuahua en el 2004. En aquel entonces se discutía en el Congreso de Chihuahua panista que se pudiera poner en la Constitución que los hombres y las mujeres éramos iguales. Decía que los hombres eran iguales ante la ley. Y en aquel entonces era todo un debate 2004. O sea, no estamos hablando del siglo pasado. Bueno, sí, estamos hablando casi del siglo pasado, pero 2004 había un convencimiento de legisladores, lo digo respetuosamente del PRI y del PAN, que decían, pero ¿cómo vamos a decir que los hombres y las mujeres son iguales? Porque son iguales ante la ley, pero no son iguales. Esto lo discutimos en 2004 en Chihuahua en un gobierno panista. ¿Qué es? Perdón, en un gobierno PRI y luego lo volvemos a discutir en un gobierno panista y luego lo seguimos discutiendo en otro gobierno panista que es este. Entonces, ¿qué es en términos prácticos, ahora sí como tú dices, para los que no están metidos en la dinámica del Congreso? Hay una reforma propuesta por la vicecoordinadora Morena, a Leida Alavés, que incluye 286 reformas, pequeñas, grandes, a la Constitución, y que incluyen no solamente el matrimonio igualitario, que los congresos estatales se nos adelantaron, ya los aprobaron todos, y en la federación nos podemos poner de acuerdo para poner la Constitución, nos parece una locura. ¿Por qué? Porque hay una oposición del Partido Social Nacional, el tema de libertad reproductiva. Fíjate bien, no es el tema de aborto, es el tema de libertad reproductiva, que puede ser interpretado y llevar a los congresos estatales de la mejor manera. Y temas tan mínimos como que tú puedas con mujer darle pensión a tu pareja, sea mujer o sea hombre, porque no existen todavía estos mecanismos en los temas de seguridad social, y de ahí me puedo ir hacia adelante. ¿Por qué es importante esto? Porque la Constitución marcará lo que viene en las leyes secundarias. Entonces, perdón, yo dije, lanzo dos retos. Sí, sí, sí. Dos. Vamos haciendo un presupuesto incluyente, y vamos aprobando esta reforma que se ha topado, perdón, con el género en serio, en serio. No hay hombre en esta Cámara de Diputados que aviente esta reforma hacia el frente, solamente lo hacen en el discurso, y yo creo que es tiempo de que lo hagamos en la realidad. Vamos a hacer una nueva pausa, y ahorita regresamos con la respuesta del diputado Teis, que ya le pusieron aquí dos temas para que nos comparte su perspectiva también sobre esto, y por supuesto, otros asuntos que tenemos que revisar aquí en el círculo. Nosotros ya volvemos. Estamos de vuelta, estamos platicando con los diputados Teis, la diputada Aguilar, y hemos estado revisando diversos temas de cómo desde legislativos se producen políticas de inclusión, particularmente desde el tema presupuestal, que es una de las atribuciones fundamentales junto con la elaboración de las leyes. Y en este tema, antes de la pausa, la diputada Aguilar decía, bueno, vamos a entrarle a las dos cosas, vamos a entrar en la discusión de una política de género, donde podamos poner desde la izquierda y desde la derecha y desde el centro temas en común, y decía, vamos empujando una reforma que nos permita reconocer temas, que algunos de los cuales, por cierto, ya han avanzado en el plano de lo local, y que en lo federal, digamos, todavía no se discute. Entonces, bueno, ¿cómo ve estos temas, diputado? Que una de esas, terminamos hasta aquí con acuerdos, y ya nos vamos a la Junta de Correlación Política después del programa. Pues mira, Mario, y a mi compañera Lilia, pues es que este reto que ella menciona ya lo tomamos hace tiempo. Tan es así que hubo voluntad por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se aprobó una subcomisión en materia de género en la Comisión de Presupuesto, quedó a cargo precisamente del Grupo Parlamentario de Morena. Esta subcomisión tenía la responsabilidad de llevar a cabo las propuestas, el análisis, y llevar a la Comisión de Presupuesto los cambios trascendentales que se tuvieran que hacer en el anexo 13, esta reconfiguración, esta reestructuración, este análisis, y de verdad los programas que se estaban proponiendo atendían de origen al problema de género y de apoyo a las mujeres. Y pues no pasó nada. Era responsabilidad del Grupo Parlamentario de Morena de haber llevado este tipo de recomendaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Seamos sinceros, con mucho respeto para Lilia. Pues lo que este reto lo tiene que ver con la Secretaría de Hacienda. Es desde ahí donde se diseñan las políticas públicas y pues prácticamente no se le mueve nada a la hora de que llega al Congreso de la Unión, en específico a la Cámara de Deputados, y es muy difícil que se pueda mover. O sea, en los dos o tres días que faltan de discusión, Lilia, seamos sinceros, no va a pasar nada, no le van a mover nada, aunque tengamos la disposición y la voluntad de hacer un verdadero anexo 13 que apoye al desarrollo integral de las mujeres. Y la otra parte sería, pues que después de Hacienda se tendrá que pedir la autorización para ver si la voluntad y si está de buenas ese día el presidente para decir que sí se le apoye a las mujeres en este anexo 13 y se cree de verdad una política integral de apoyo y transversal en todas las dependencias para crear programas que sí desarrollen las capacidades de las mujeres. Ahora déjame agregarle ahí un tema, diputado, y entiendo lo que dice en el sentido de, primero, pues de si hay acuerdos, no hay acuerdos, de la disposición del Ejecutivo, también para las modificaciones. Entiendo que se ha seguido una política más bien de que la iniciativa termina aprobada en los términos en los que es propuesta y que hemos visto en algunos temas, en otros sí, en algunos temas, donde no ha habido disposición, sobre todo más del caso de Morena, quizá a mover algunos de los elementos. Pero había otros puntos que haya puesto la diputada Aguilar que más allá del presupuesto, pues están ahí en la mesa, ¿no? Estos en carácter de igualdad, en el tema de matrimonio igualitario, porque al final de cuentas son políticas donde a veces, porque tiene un carácter simbólico, porque a lo mejor ya en los hechos ya ocurre, pero simbólicamente es importante lo que se manda desde el Congreso también, en términos casi pedagógicos, diría yo, y luego también porque muestra las posturas de los actores políticos. ¿Cómo ve usted desde su partido estos temas? ¿En cuáles se acompañarían? ¿En cuáles no? Entiendo que incluso dentro de las propias fuerzas políticas pasa en la izquierda y pasa en el PAN. No todo el mundo en el PAN necesariamente piensa igual. Pero usted, ¿dónde se ve y dónde ves la discusión sobre estos temas que planteaba la diputada? Mira, Mario, esos temas ya están ahorita en la mesa parlamentaria. Por supuesto que se están analizando de forma muy responsable desde Acción Nacional. Nosotros en su momento pues daremos el debate que se tenga que dar, apoyaremos lo que tengamos que apoyar. Yo te puedo adelantar que incluso en el tema de los apellidos, pues no tenemos ningún tipo de problema en que tengan las parejas, los matrimonios, la decisión de tomar si es el primer apellido del hombre o de la mujer el que va, no vemos ningún problema por ahí. Pero habrá otros temas en los que sí tengamos que mostrar alguna postura y ya en su momento estaremos dando ese debate. Pero yo también le quiero decir a Lilia que en contrasentido yo también le mando respetuosamente un reto para que pues le entremos también de fondo a analizar el regreso de las estancias infantiles. De verdad que es un programa ejemplar, un programa que tenía calificaciones internacionales de buen desempeño. Había un apoyo de 3 mil millones de pesos en su momento para las estancias infantiles, se apoyaban a cientos de miles de familias con este tipo de programa, permitía que las mujeres se pudieran ir a trabajar con calma, aseguraba el desarrollo integral en la primera infancia a los niños que se está dejando de lado en este apoyo de transferencia directa a las madres trabajadoras, se deja de lado y se pierde el derecho fundamental de la primera infancia. Entonces, pues ahí tenemos que reflexionar y tenemos que apostar y por eso es el reto para que no dejemos de lado también los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero también el reto es para que las escuelas de tiempo completo que es complementario, pues tengan que existir y tengan que regresar. Estamos nosotros proponiendo desde Acción Nacional por lo menos 10 mil millones de pesos en nuestras reservas para que las escuelas de tiempo completo sean una realidad, un programa que permitía una jornada extendida, que permitía que, y ahora que desapareció con este programa de las escuelas nuestras, que ha estado empañada por muchos actos de corrupción y que verdaderamente no se ha dado el apoyo en infraestructura educativa, pues deja también de lado a miles y cientos de miles de mujeres que con este recorte de la jornada extendida, pues se vieron mermados en sus ingresos porque tuvieron muchas seguramente que renunciar a sus trabajos porque ya no tuvieron forma de que sus hijos tuvieran este horario extendido y ellas pudieran estar trabajando. Pero también el reto es para que los centros y los refugios para atención de mujeres que están viviendo violencia no se queden nada más en 443 millones de pesos. Nos parece que le apostamos nosotros incluso a mil millones más para atender precisamente la violencia que están viviendo las mujeres en nuestro país, en esta ola de violencia que está cubriendo a todo el territorio en donde ya existen 136 mil personas que han muerto por violencia en donde existen 11 mujeres que diariamente están perdiendo la vida pues en este concepto del feminicidio y también estamos lanzando un reto en nuestras reservas para que nos las apoyen. Estamos en un momento de crisis, en un momento de que la inflación es alta, en un momento de que ir al tianguis al mercado a comprar la canasta básica que por lo menos ha crecido el 50% haya un apoyo para las madres de familia, un apoyo para las jefas de familia que estamos proponiendo 30 mil millones de pesos para que en este alivio que puedan tener a través de este apoyo que pudiera hacer para la compra de sus canastas básicas y tampoco vemos una reacción positiva por parte del grupo oficialista. Muy bien, a ver diputada, perdón que me da un poco de gracia pero fíjate cuál es la reacción del diputado pero yo te voy a aceptar los retos yo le lanzo retos y dice pero no va a pasar nada hombre entonces no tomo tus retos pero ahí te lanzo los míos a ver algunas aclaraciones en el PET somos unos creyentes del derecho de las niñas y los niños tenemos un programa hace muchos años que tienen que ver con el CENDI con los CENDI con el desarrollo infantil fuimos uno de los impulsores para que el presidente lo promueve está en uno de los en el tercer compromiso del presidente de la república y tomaba el reto pero no para las instancias infantiles ustedes están casados con las instancias infantiles porque el nombre tiene que ver con su propio partido hagamos un programa en efecto que tenga que ver con el bienestar y el desarrollo de la primera infancia y en eso el PET no solamente toma el reto lo vamos a apoyar es más lo vamos a encabezar mi querido Héctor si ustedes están dispuestos en serio a apoyar ¿por qué? porque eso sí no es una bandera política de nosotros es una bandera que hemos hecho una realidad y en la que tenemos centros de atención infantil en estados como Nuevo León como Durango que se han mantenido con apoyos de la gente con muchas formas cooperativas que tenemos en la izquierda porque porque no todo en este lado aunque ustedes lo crean que es malo no es así y pero yo te vuelvo a insistir el decirme que no tomas el reto del tema de género porque no va a pasar nada aquí seamos honestos y ustedes lo han dicho en tribuna y yo soy una creyente de eso aquí los que aprobamos el presupuesto somos nosotros el decirme que no puedes entrar al tema del presupuesto de género transversal que tú mismo lo pusiste sobre la mesa porque hay que pedirle permiso a Hacienda pues te digo lo mismo para estas reservas pero yo te estoy diciendo tendrás el apoyo no solamente las mujeres del PT sino haré la labor si es en serio que ustedes nos ayudan y presentan una propuesta técnica viable para poner presupuesto transversal en el tema de género si ustedes presentan la iniciativa seria entonces tendrán el apoyo de muchas mujeres del centro y de la izquierda estoy segura porque como decía Mario para hacer realidad las políticas públicas necesitas presupuesto y entonces déjame doy un paso atrás estamos poniendo y no es un reto de valentonada decir que que ya Acción Nacional va a decidir esta iniciativa que tiene la reforma constitucional 289 reformas 86 siempre confundo este está no solo sobre la mesa ya se llevó a parlamento abierto depende del partido Acción Nacional que llegue al pleno depende de ustedes entonces comprometete comprometete en esta plataforma y di Acción Nacional que vas a hablar al menos con tu coordinador y decir lo vamos a destrabar en la Junta de Coordinación Política porque de esto depende no solamente el presupuesto venir a decir que no que le faltan mil pesos o tres mil a no sé qué cosita pero no hacer nuestro trabajo legislativo nuestra responsabilidad legislativa si me parece una mezquindad a ver nada más para responder a esto ya casi nos quedan unos pocos minutitos pero nada más si quiere responder algo de esto diputado claro mira tan es seria la propuesta que las reservas están ahí y se van a presentar yo le quiero decir a mi querida compañera Lilia que vote a favor de las reservas de Acción Nacional para crear que le pongan el nombre que quieran a las estancias infantiles si les quieren poner sendis del PT que les pongan sendis del PT pero yo le quiero ver votando a favor cuando nosotros propongamos que regresen con tres mil millones de pesos las estancias o el nombre que quieran ponerle para que las mujeres trabajadoras tengan la oportunidad de desarrollo de encontrar un trabajo y de dejar a sus hijos en un lugar seguro asegurar el derecho de desarrollo integral de las mujeres y asegurar el derecho integral de primera infancia me vas a ver votándoles pero eso no va a ser que pase la reforma yo lo que te digo es como nos ponemos de acuerdo para que pase en serio porque es un reto yo lo digo cariñosamente es un reto de cantina no a ver tú que puede más no no a mi me vas a ver desde mi curul votando a favor pero como lo vamos a hacer realidad pero mira querida Lilia primero vas a tener que pedir permiso a tu grupo parlamentario a mi no me insultes con esas cosas yo no pido permiso soy una mujer libre pensadora y no le tengo que pedir permiso absolutamente a nadie eso que queres decir es no solamente un comentario machista sino bastante tonto porque entonces no conoces mi trayectoria yo no le tengo que pedir permiso entonces yo lo que te digo me vas a ver votando desde acá que vas a hacer en contrario con respeto a ver mira Mario te quiero comentar una cosa con mucho respeto para Lilia que veo que ya se molestó porque se le acabaron los argumentos entonces mira no vamos a aceptar jamás la propuesta de creación de Cendis del PT ha sido una cloaca de desvío de recursos auditado por la auditoría superior de la federación es la es la es la caja chica del PT 200 millones de pesos bajo observación nada más en el 2022 en los Cendis del PT entonces mira Mario voy a terminar voy a terminar nada más para decirte que me gustaría que el PT acompañe también la propuesta porque es seria aquí la propuesta está y la oportunidad la tuvo la izquierda con la subcomisión de género de haber hecho este tipo de propuestas y de cambios al anexo 13 quiero ver que la izquierda apoye los mil millones de pesos más que queremos para los refugios y las estancias y los centros de atención a mujeres violentadas y quiero ver que también voten a favor del regreso de las escuelas de tiempo completo con 10 mil millones de pesos más y quiero ver si de verdad quieren apoyar a los más pobres de este país para que haya un apoyo directo a las jefas de familia como existía con el programa oportunidades y que realmente se abata la pobreza porque han crecido cuatro millones de nuevos pobres en este gobierno del presidente López Obrador gracias diputado diputada Aguilar primero decir que ni caja chica ni nada los centros de los CENDIs y los centros tierra y libertad ni es la caja chica nadie pero creo que todos son su condición los centros de desarrollo infantil están ahí para la mejor visita y yo es más los invito a ambos a que vayan a conocerlos son de verdad un ejemplo de verdad no solamente en el acceso que tienen las mujeres que no tienen derecho a la seguridad social cuotada para que puedan tener la libertad y el acceso a mejores oportunidades para sus hijos y no me ofendo porque no es cierto segundo no me enojo porque se me acaban los argumentos mi querido diputado a mí no se me acaban los argumentos porque has hablado de puras generalidades y los argumentos de los estoy dando yo y además soy una mujer que tiene la suficiente valentía para decir cuando no conoce del tema o cuando ya no tiene argumentos pero este no es el caso y no necesito bravucanadas para hacerlo pero lo que sí quiero decirte es está ahí la reforma a la constitución al tema de género apóyenos apoyen a sus diputadas apoyen a las mujeres y solamente cerrar Mario diciendo que los servicios forenses el tema de víctimas tú sabes que mi madre fue desaparecido es un tema sensible para nosotros están en los gobiernos de los estados está en el FASTA entonces ayúdenos a que gobiernos como el gobierno del estado de Chihuahua apoyen sus servicios periciales porque no está en el ámbito de la federación yo quiero agradecerles a los dos evidentemente nos han dado una muestra de lo que pasa en las discusiones a veces frente a los micrófonos a veces detrás de los micrófonos cada quien se hará cargo de los votos que tenga y de las propuestas que tenga y ojalá de aquí después salgan iniciativas o acuerdos más allá de la discusión de lo inmediato y que de veras puedan ponerse de acuerdo en estas políticas de las que hablábamos de inclusión creo que hay varios puntos en donde se mostraron algunas coincidencias en fin ya los veremos qué pasa en esta discusión y en las discusiones que vienen que esta legislatura todavía le queda un tiempo de vuelo gracias diputada Aguilar muchísimas gracias un abrazo a los dos diputado Teis muchas gracias gracias Mario nada más muy rapidísimo voy a presentar una reserva para acrecentar los recursos para la identificación de personas desaparecidas y apoyo a madres buscadoras y quiero ver a Lilia votando a favor de esta propuesta muchas gracias muy bien pues ya así será les veremos gracias gracias a los dos y gracias a usted por habernos acompañado en una edición más aquí en El Círculo yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico y le deseo como siempre y le deseo como siempre